¡Oye! ¿Me quieres agarrar el cohete? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Mi cohete! ¡No! ¡Oh! ¡Esos autos me encantan! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, my God! Muy bien, ahora es mío. A ver... ¿Dónde está el auto? ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Oh! ¡El auto... ¡Oh! ¡El auto explotó! ¡Vaya! ¡Pero qué calor hace aquí! ¡Wow! ¡La temperatura está que arde, viejo! ¿Qué es esto? ¿Un poco de aire? Sí es un poco de aire, ¿cierto? ¡No! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡Tengo mucha hambre! ¡Me comería! ¡Me comería esta nube! ¡Sí! ¿Qué haces? ¡Muere! ¡Vamos, tonto! ¡Despierta! ¡Sí! ¡Despierta, tontuelo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muy bien! ¡A ver, despierta, nuevamente! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me descubrió! ¡Shotdown! ¡Buenas noches! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Ayúdenos! ¡Nos van a matar! ¡Somos cuatro edificios! ¡Soy una bruja malvada y voy a hacer un hechizo! ¿Quieres ver cómo lo hago? ¿Vamos a probarlo un poco? ¡Oh! ¡Esto no era así! ¡Oh! ¡Estoy muy aburrido y tengo hambre! ¡Toma un poco de queso! ¡Vamos, viejo! ¡Oh, no! ¡Este queso está malo! ¡Y este perro caliente está muy malo también! ¡Vaya! ¡Eres una chica muy hermosa! ¿Te puedo acordejar? ¡Me has roto el corazón y me voy a matar! ¡Vaya, vaya! ¡Es la hora del té! ¿Y tú quién eres, imbécil? ¡No! ¡Fuera de aquí, idiota! ¡Oh! ¡Qué flores tan bonitas! ¡Oye, abejita! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Oye! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Me están atacando! ¡Auxilio! ¡Abejas, no! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Sol me han prohibido!